Música Una palabra para el flamante novio que está toda máquina Nada, que le amo mucho, que decidí unirme a él justamente por eso Quiero, vamos a formar una linda familia y nada, que sea una noche inolvidable ¿Preparada para el sí quiero? Sí, 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 preparadísimo Jorge, momentos previos, quizás la noche más importante de tu vida, ¿cómo te sentís? Súper bien y bueno, la verdad que es una etapa que estamos iniciando Y que Dios nos bendiga, te amo y me gusta Música 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 Música